Baby, tú sabes que no es amor Cuando la caliento y me pide amor Yo soy el que cura su mal de amor Otra noche loca entregando calor Baby, tú sabes que no es amor Cuando la caliento y me pide amor Yo soy el que cura su mal de amor Otra noche loca de calor Baby, yo sé que tú me quieres ver Y que al anochecer te lo haga lo bandido Como tu mala mujer Sé que tú me quieres ver Y que al anochecer te lo haga lo prendido Como tu mala mujer Ella se rebata cada fin de semana Cesar la alantro a beber y fumar marihuana Ella se deja de drama, así latiza la rama Le encanta andar arriba de la noche a la mañana Ese body heavyweight A base de Jimmy Whey Protein Le encantan los polvitos, nunca falta la cocaine No pain, no gain Sele más de todo el day Si no te sientes al full Mami, le damos a game Baby, supiste que ese cuerpo fue hecho para mí Por eso toda la noche vengo por el refil Anda, dale mami, no voy a mentir Que se quede en un secreto lo que pasó aquí Cuando quiera yo la ve y me brinda ese fuego Manda fotos de bikini con tatuaje nuevo Ella me mata gritando papi eres mi dueño Si le escribo ella me dice que no tiene razón Baby yo sé que tú me quieres ver Y que al anochecer te lo haga lo prendido Como tú mi baby girl Ella me prende como dinamita Siento que el aire se me debilita Mami, cómo tienta esa caderita Yo sé que también le gustó mi carita Esa dicta a mí, no quiere dormir Dice que esta noche no termina aquí Que si tengo coche se quiere subir Aún no tengo Gucci, más tengo Gucci Se sabe lucir en la pista A mí Mary tiene la chispa Con ese cuerpo me conquista Karen niña linda, culo de revista Sígame la pista, no se me resista Que otro como yo no creo que exista Especialista en hacerme artista Soy el novelista, tú la protagonista Yo sé que no me quieres ver Y que al anochecer te lo haga lo prendido Como tú mi baby girl